Así es, buenas tardes. En este momento me encuentro en el puente que divide a la comunidad de Pájaro con la ciudad de Watsonville. Aquí este se encuentra completamente cerrado, este está siendo completamente custodiado por las autoridades y estas autoridades le están diciendo a las personas que están de este lado que no pueden ingresar y a las personas que están del otro lado adentro que si ellos deciden salir no les permitirán el reingreso a la comunidad de Pájaro. Un cierre a tal nivel que muchos de los residentes con los que hablé me dicen que sienten que están pidiendo cruzar la frontera con México en vez de simplemente estar intentando regresar a sus hogares. Aquí ustedes pueden ver que hay todavía decenas de residentes evacuados que están aquí desde temprano esta mañana. Ya han venido voluntarios a traerles agua y comida y ropa a lo largo del día. Cada hora que pasa se siente más la frustración y desesperación de estas personas por regresar a sus hogares. Pero me siento triste porque somos unas personas de trabajo, yo soy la única persona que salgo a trabajar para tener y obtener los gastos de la casa y ahorita yo pienso que yo no me he salido pero el problema es que no me quieren dejar salir, lo dejan salir a mi esposo pero no lo dejan entrar. El esposo de Teresa sufre de diabetes y debe recibir tres diálisis a la semana pero llevan desde el sábado sin poder salir de Pájaro por la orden de evacuación que puso el condado a causa de las inundaciones que golpearon la comunidad. Este jueves ella y su esposo llegaron a la barricada que les impide el paso para recibir productos de primera necesidad que les mandó una de las jefas de Teresa. Ella dice no evacuaron porque no tienen familia con quien quedarse y teme poner en riesgo la salud de su esposo en alguno de los albergues. Le pido a las autoridades si ellos ven todos estos videos que sean conscientes, pueden venir a chequear nuestras casas, que nuestras muchas viviendas no se afectaron, que ellos también se pongan en nuestro lugar. Los residentes que evacuaron se amontonan en la barricada esperando entrar, algunos querían entrar solo a buscar medicamentos para sus familiares y volver a salir pero no los dejan. Narran que un joven se pasó el río ida y regreso para buscar medicamento que su abuela necesitaba. Una situación que a muchos residentes de Pájaro, que es de mayoría inmigrante, les suena conocido. Me recuerdo la diferencia entre Pájaro y Guatumil se mira como de San Diego a Tijuana. Y hay veces viene gente aquí a la línea del puente porque parece frontera, es más hasta parece pequeño Tijuana allá de aquel lado. Las calles de Pájaro ya están en su mayoría secas, aunque la comunidad continúa sin servicio de agua potable. Lo que preocupa a residentes como Roberto, que es uno de los que se quedó en su casa. Él vive en una de las calles más afectadas y nos mostró algunos de los daños que le causaron las inundaciones. Una de esas tres de estos afecta a ciertas personas más de lo que se mira. La última inundación me fue muy mal y esta fue peor. ¿Cuánto cree que son los daños si hablamos de... Oh God, te estoy diciendo yo creo, vamos a pensar a los 60 mil dólares. De los 2 mil habitantes de Pájaro se estima que la mitad se quedaron adentro de sus casas y el resto evacuaron y están en espera de volver. Hace solo unos momentos hablé directamente con un representante del condado de Monterrey que me dijo y aseguró que le van a dar una habitación de motel a Teresa y su esposo para que él pueda ir a realizarse la diálisis y se quede allí el tiempo que necesiten y que se mantenga este cierre. No podrán ellos regresar a su hogar aquí en Pájaro hasta que se levante la orden de evacuación. Sin embargo, pues no han dicho realmente por cuánto tiempo más podría mantenerse esta restricción de ingreso de residentes al poblado de Pájaro. En vivo desde Pájaro, Libertad Pedraza, Noticiero Telemundo 48. Ojalá y así lo puedan hacer, darles esta habitación. Y Libertad, nos mostraste cómo las calles están mayormente ya secas. ¿Te han dicho las autoridades por qué mantienen este cierre de la ciudad? Lo que me dijo el condado, Sandra, es que ellos están pensando que podría haber estas inundaciones, las corrientes de agua. Podría haber algunos materiales peligrosos que trajo la corriente, como por ejemplo cosas de cultivos o algunas cosas tóxicas. La misma gasolina de los autos que se quedaron en esta inundación. Sin embargo, no nos especificaron si ya habían encontrado alguno de estos peligros en estas investigaciones. Pues nosotros seguimos esperando. Cuando yo te puedo decir, yo estuve ahí adentro, no se veía a plena vista nada peligroso. Algunos de los trabajadores que estaban limpiando o que ellos simplemente estaban dándole de comer a los animales, respuesta de emergencia, con los que hablé, dicen que ellos tampoco saben exactamente por qué no se permite todavía el reingreso a este poblado. Bueno, estaremos al pendiente. Gracias, libertad.